En este trayecto tan largo de la vida, muchas veces caminarás, caminarás aún en medio del desierto, subirás montañas, bajarás, usarás todo tipo de medio de transporte, pero al final te das cuenta que sin Dios nada podrás hacer. Los avances no podrán ser importantes porque Dios es la esencia de la vida. En este largo trayecto pasarán las horas, los minutos, los segundos, y creyendo que tienes toda la verdad, no avanzarás a ningún lugar. A lo largo de mi vida he visto que la mayor cantidad de diferendos comienzan a resolverse cuando uno reconoce que algo, a veces en una pequeña o gran parte, también tiene la culpa. En este largo trajenar de la vida, caminarás, caminarás por las sendas de la vida, viendo distintos tipos de paisajes, algunos muy novedosos, pero al final te darás cuenta que sin perdonar, teniendo esa raíz de amargura en tu interior, estarás condenado a la tristeza, a la infelicidad. A veces pienso que sólo el tiempo, que el pasaje del tiempo permite que uno reaccione y se dé cuenta. Para algunos le diría a lo largo del camino te cansarás. Cada tanto querrás descansar, pero sin soltar tu pasado, sin evitar esas culpas que todo el tiempo te atormentan, no podrás avanzar, estarás anclado en la vida, enlentecido por todas esas maneras de ver las cosas. Qué maravilloso sería que hoy te dieras cuenta que necesitas cambiar, necesitas abrir tu corazón para que para que ese Dios que te ama ilumine tu vida para siempre. Que debes arrepentirte de ese maldito orgullo de creer que siempre tienes la razón en todo. y también reaccionar a tiempo y no esperar al final a darse cuenta de que perdonar era la mejor solución. Hoy Dios te ama y siento que Él te da una nueva oportunidad. La gran pregunta que retumba es ¿qué harás? En principio yo te invito a orar juntos y decirle querido Dios no quiero caminar tanto en especial sin permitir que tú formes parte de mi vida. Querido Dios hoy me detengo para decirte que te necesito que necesito de tu abrazo perdóname cambia mi vida mi carácter querido Dios hoy renuncio a todo orgullo y elevas dentro de mí una autocrítica querido Dios enséñame a perdonar suelto mi pasado en tus manos porque hoy estoy decidido a empezar a volar volar como las águilas contigo tomado de la mano en medio de las alturas oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús Amén Si sueltas todo lo que te detiene podrás despegar hacia lo infinito hacia lo inimaginable lo sorprendente lo extraordinario Amén Si te agrada este video colócale like suscríbete al canal Amigo de Dios compárteselo ahora mismo a muchos que lo están necesitando escuchar recuerda siempre cada día que cada día seremos más nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 Amén 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 Amén